Foto de Instagram apareció un video de 10 segundos en donde se puede observar a Demi Lovato bastante seria y mirando a un punto fijo en una fiesta de cumpleaños en Los Ángeles, California, horas antes de que sufriera una sobredosis que la obligó a ser hospitalizada. El video fue obtenido por Daily Mail en donde muestra la asistencia de Lovato a la fiesta de cumpleaños de la bailarina Dani Vitale, y que fue subido al Instagram de Janelle Hanson, quien es amiga de la artista. En dicha grabación se puede observar a varios bailarines de Lovato cantar el feliz cumpleaños a Vitale. En un paneo se puede ver a la cantante bastante seria y distante. Daily Mail señaló que varios videos relativos a la fiesta de cumpleaños fueron borrados luego de que se diera a conocer la sobredosis de Lovato. https dos puntos barra barra lopez doriga punto com barra wp guión content barra upload barra 2018 barra 07 barra demi guión lo bato guión video guión antes guión sobredosis punto mp4 con información de Daily Mail. ¡Suscríbete!